Ricardo López de Guerreño Urresti nació el 10 de julio de 1933. Realizó la carrera de Derecho en Madrid. Sus familias empresariales siempre fueron sus ideales modelos laborales para seguir y respetar sus experiencias después de la Guerra Civil Española y luego de repetido enfrentamiento mundial. Ricardo Hoy es también escritor y autor del libro publicado bajo el título Somos o estamos. Somos o estamos nos adentra a través de su protagonista Iribio en un mundo de utopías e ilusiones que el ser humano persigue y anhela alcanzar, al par que incide en la más dramática de las realidades. El triunfo de lo negativo sobre lo positivo, del mal sobre el bien, del egoísmo sobre la unión de las personas. Puede suponer también la destrucción absoluta de nuestro mundo y, lo que es peor, la aniquilación de la propia humanidad. Saludamos entonces a Ricardo, que ahora mismo está conectado con nosotros telefónicamente. Hola Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí. Estoy un poco agatarrado porque estoy en Madrid y hace un frío que pela. Bueno, cuéntanos si quieres un poco más sobre tu libro Somos o estamos. ¿Cuál fue la inspiración para escribirlo y cómo se estructura? Bueno, mira, eso después de toda mi historia normal de estudio laboral, familia, etcétera, etcétera, que me has dicho y ya la conocéis. Pues yo, cuando llegué a los 65 años, me retiré de la empresa ya porque además se vendió una compañía australiana, porque los socios lo querían hacer así, no por mí, que hubiera quedado un poco más. Pero bueno, desde entonces dije, ¿y qué hago yo de aquí en adelante? Y dije, pues bueno, me encontré un hobby y el hobby ese es el libro. ¿Y para qué? Pues para que todas aquellas cosas que yo había vivido y que podía pensar sobre qué pasaría con nuestros descendientes cercanos y con la vida más lejana, pues entonces me dice, bueno, voy a escribir este libro con estas ideas que son las que tú has leído ya. Y eso fue todo. Y entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje que este libro quiere comunicar al lector, ¿cuál sería? Bueno, el resumen es, estamos en un mundo pequeño que en muy, muy poco tiempo, yo creo que entre mi edad, todas las que he visto en la vida, nadie en el mundo ha podido verlas porque ha sido en un tiempo corto, cortísimo, el tener que recibir un montón de cosas nuevas que han cambiado el mundo ya, ¿eh? Muchas, desde el teléfono móvil, en todo lo que digo en el prórrogo, que hay montones de cosas nuevas, que las tenemos que superar y que la gente nueva se va a encontrar con que nacen con esas cosas en la mano y con todos los problemas negativos que tienen y positivos, porque todo lo que se inventa de nuevo, todo tiene una parte positiva y casi siempre otra negativa. Y ahí viene la historia de mi libro, de por qué lo escribí y bien de lo que digo, son utopías hoy que igual no se cumplen algunas, pero que algunas sí se cumplirán. ¿Y quién es? ¿A quién va dirigido el libro? ¿Quién es el lector que se adecua a tu libro? Yo creo que va dirigido, primero, a determinados, vamos a llamarlos casi políticos, más que de gobierno, de hacienda y de temas económicos como pueden ser las empresas, etcétera, etcétera. Pueden leerlo ese tipo de personas y luego la juventud que esté más preparada y que sean un poco amantes de la filosofía o de ideas de este estilo. Eso es lo que yo pienso que puede ser. No creo que pueda ser un libro igual demasiado fácil de adquirir, pero luego creo que todo el mundo que lo adquiera puede, si está hecho no solo para escribir, sino también para pensar, ahí hay mucho que hacer en ese camino. Para cerrar esta charla, Ricardo, ¿qué te gustaría decirles a tus lectores ahora que tienes la oportunidad? Bueno, pues que si el nombre del libro les atrae a todos los que verdaderamente les atraiga y se lo compren, pues que creo que será un libro que no se arrepentirán de haberlo comprado. Muchísimas gracias, Ricardo, por participar en esta entrevista y muchísimo éxito con tu libro. Bueno, pues eso es lo que espero. Verás, lo que verdaderamente me gusta más y me llama la atención es que quiero saber si verdaderamente tiene una excesión grande, porque eso sería, vamos a decir, el mirarme en mi propia persona con cierto éxito de la vida de tipo intelectual. Como el autor explica, con memorias de hace 27 años y con mis largas experiencias vividas en todos mis años de vida laboral, he sentido muchas ilusiones y utopías que espero que en un largo tiempo se convertirán en la más pura realidad. Nuestro mundo está evolucionando hacia una nueva era que podemos destruir con nuevas y negativas realidades obligadas a conocer y superar. Somos o estamos de Ricardo López de Guereño Urresti se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.